Hola que tal amigos Jersey les saluda y en esta ocasión les estaré enseñando a cómo retirar tu dinero de Paxun, en esta ocasión estaremos utilizando la casa de cambio de Rtn, si aún no tienes tu cuenta creada te dejo un vídeo donde te explico a cómo crear y verificar tu cuenta, lo que vas a necesitar en este vídeo es tener tu cuenta de Paxun verificada, cómo saber que tu cuenta de Paxun está verificada, simplemente por la palomita verde que te aparece y aparte el texto que te dice que tu cuenta está verificada, bueno teniendo en cuenta tu cuenta verificada podemos proseguir con el tutorial, así que nos vamos a nuestra cuenta de Rtn y en la parte izquierda nos aparecerá un botón donde dice fondear, le damos clic ahí y nos aparecerá la siguiente pestaña, aquí le damos mostrar más método de pagos y escribimos Paxun, como pueden ver aparecen tres opciones, en mi caso mi cuenta está en dólares, si tu cuenta de Paxun está en euros le das en la opción de euros, luego les aparecerá esta pestaña donde deberán colocar el monto a fondear, en mi caso quiero sacar los 75 pero siempre dejo un dólar porque no me gusta dejar mi cuenta en cero, en este caso coloco la cantidad de 74 y como pueden ver lo que voy a recibir es 61 dólar con 50, esto pasa por la comisión que ellos cogen, como dije en el vídeo anterior puedes personalizar la tasa de conversión para que te acepten la solicitud mucho más rápido, en mi caso prefiero dejarlo como está, así que una vez colocado el monto le dan en el botón de seleccionar y procedemos a confirmar el correo electrónico, en mi caso el correo electrónico asociado a mi cuenta Paxun no es el que aparece, así que le voy a tener que enviar el correo por chat a la persona que me acepte la solicitud, así que esperamos que acepten la solicitud y ya volvemos, y bueno como pueden ver me aceptaron super rápido la solicitud, le damos en aceptar y como pueden ver la chica nos empezó a escribir, ahora procedo a enviarle el correo electrónico asociado a mi cuenta Paxun para que ella pueda hacerme el formato de pago, como le dije en el anterior vídeo algunos usuarios no permiten este tipo de transacción, pero bueno en este caso si me pudieron aceptar, como pueden ver en nuestra cuenta Paxun nos aparece un movimiento, este es el movimiento de la chica que está haciendo donde nos piden 74 dólares, abrimos el mensaje y le damos en pagar, luego nos aparecerá este código, que es este código, cuando tú creas tu cuenta Paxun te aparece un correo o te llega un correo donde te dan una tarjeta de coordenadas, así que puedes ir a tu correo escribir Paxun y ver uno de los primeros mensajes, de seguro allí estará tu tarjeta de coordenadas, como pueden ver el pago ha sido exitoso, en este tipo de casos me gusta hacer una captura de pantalla para poder enviarle el comprobante de pago a la persona que me aceptó la solicitud, así que guardo la imagen en Paint, la recorto y se la envió por chat. Y listo como pueden ver ya le envié el comprobante de pago, ella aceptó y nos habilitó el dinero, como pueden ver ya nos llegó el dinero a nuestra cuenta, así como también nos aparece la opción de calificar a esta persona, como dije en el anterior vídeo, cuando son personas que responden rápido yo os recomiendo que le den 5 estrellas y le den en preferir, para que a futuras transacciones a estas personas les aparezca primero la solicitud y como son ya personas que han trabajado contigo, sabes que hacen buen trabajo. Y bueno como pudieron ver es muy sencillo retirar tu dinero de Paxun, en este caso usé la casa de cambio de RTM porque es una de mis favoritas, además con el dinero en tu cuenta tu puedes moverla a cualquier otra entidad o billetera virtual, ya sea en un banco de tu país o en una billetera electrónica como Paypal, así que si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para vídeos futuros, o así como comentar cualquier duda o inquietud que tengas en la caja de los comentarios, ya saben que mi nombre es Yersis, hasta la próxima.